Tras su exitosa gira por los Estados Unidos, Carlos y Diana, campeones mundiales de tango en Argentina, presentan su espectáculo Dango, una historia de danza que es otro cuento. 25 bailarines en escena, efectos escénicos y una proyección audiovisual inigualable. 18 de julio, en el Teatro Jorge Isaac, a las 7.30 de la noche. Informes, 373-5962, Centro Cultural Jacaranda, Dango, una historia de danza que es otro cuento. Invita a Café Águila Roja, calidad certificada. Café Águila Roja